Este es Chitón Trío, estamos muy contentos de estar aquí participando en este festival y difundiendo este estilo que, bueno, que en Trujillo no es muy conocido como es el jazz. Ahora quiero presentarles a una gran amiga, ella nos cautivó con su voz cuando ensayábamos y ahora quiero que ustedes aprecien ese gran talento que ella tiene. Con ustedes quiero que reciban con un fuerte aplauso a Carla Lázaro. Muy buenas noches, tengo que agradecer a Carlos, o Cubito como lo llamo yo, con cariño. A Gonzalo, a Mar, gracias por esta invitación, muy grandes amigos, gracias por esa amistad. Y, bueno, hoy conmigo van a ser dos temas. Se los dedico con mucho cariño a todo el público presente y a una persona muy especial. Gracias. Palabras de amor. 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 Más que el aire de luz Que buscas como un ladrón Al fondo del jabón El agua que quiere reír Los pasos de caminar Y saber atar Si sombra del sol Y un día se va Igual que se va la tarde Y así partirán Los momentos y detalles Que más pura ingresa Que haya tesoros Que más pura ingresa Y así partirán Y así partirán El agua que quiere reír Si los pasos de caminar Y la venazada Sin sombra del sol Que más pura ingresa Y así partirán Y un río que baila el mar En plena tempestad En la gracia que te ves Son los vasos de la sangre En plena tempestad En llor de flor Muchas gracias. Gracias.